Montevideo ya está en acción. Este domingo 19 a las 10 de la mañana, caravana. Salimos del cerro, en Carlos María Ramírez, esquina Cuba. Recorremos junto a Pepe y Lucía, Carlos María Ramírez, Avenida Garzón, Casa Valle, Coronel Raíz, Valle y Ordoñez, General Flores, Aparicios Arabia, Camino Maldonado, 8 de Octubre, La Ravide hacia el Sur, Rambla Costanera, Hipólito Yrigoyen, Camino Carrasco, hasta Plaza Estado de Israel. Montevideo ya está en acción. Lucía Intendenta. Contigo, la ciudad avanza.